Walter, amigos, esta semana quiero que hablemos de pick-ups porque por primera vez en bastante tiempo en la Hilux se ve amenazado su lugar como pick-up número uno del mercado, esto es porque Volkswagen está haciendo muchos esfuerzos comerciales por vender la Amaro, realmente se está vendiendo muy pero muy bien la Amaro que se va a renovar el año que viene, entonces se está metiendo muchas fichas, yo no creo que Toyota vaya a cambiar mucho sus planes por esto porque en general es una automotriz que se dedica a exportar mucho y no creo que reasigne partidas de Hilux, así que no sabemos qué puede pasar y el otro gran tema es que Ford acaba de mostrar la nueva Ranger que se va a empezar a vender este mismo mes a fin de mayo y ya nadie duda de que probablemente la Ranger se transforma en la referente del segmento por tecnología por nuevos motores y todo lo demás pero también se supone que va a tener un precio bastante elevado con lo cual hay que ver si Ford realmente va a competir en volumen o también prioriza la exportación de este producto que realmente va a hacer mucho ruido más abajo más arriba o en algún lado hay que decir que se acaba de mostrar en Brasil las primeras imágenes de la Ram Rampey, esta camioneta tiene una plataforma similar a la que podría usar una Toro pero es de un tamaño más grande y con la marca Ram, me parece que si hay unidades va a ser bastante ruido y por debajo hay que decir que también en Brasil se presentó la nueva Chevrolet Montana que va a competir con productos por ejemplo como Maverick que superó a la Toro, este es todo otro dato también la Maverick, la Ford Maverick ha superado en ventas a la Toro y ahora Montana se va a tratar de mezclar ahí un poquito aunque tampoco creo que puedan tener muchas unidades para competir en el mercado argentino y bien por debajo hay que decir que la Volkswagen Sabayro se va a renovar para seguir compitiendo con la Fiat Estrada y que la Fiat Estrada probablemente agree un nuevo motor Turo para competir también con la Chevrolet Montana, así que está muy picante el mercado de pickups aquí en Argentina